El santo del día El santo del día Los ojos se abren asombrados ante el misterio fascinante de la vida El santo del día No, no, si vosotros no tenéis que hacer nada El niño ya está hecho Y luego pasó lo de faipapilla y todo lo demás ¿No tienes padres? Sí, tengo doce Doce ¿Y madre? Madre, no tengo ninguna ¿Tú eres madre? Doce frailes y un niño Un niño que les ha hecho cambiar de vida y de nombre Ahora se llaman, porque él los llama así Fray Talán Fray Papilla Fray Mal Marcelino Panivino Es un personaje que no tiene igual Ni en la literatura ni en el cine Nacido de la fantasía del pueblo Y de la pluma de un poeta Ha conquistado a los públicos de todo el mundo Gracias a la prodigiosa interpretación de Pablito Calvo Hoy te traigo pan y vino No sé si te gustará Pero los bailes dicen que da calor ¡Gracias!